Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a Orgánico Sanita. En este video vamos a hablar sobre un tema que le genera muchas preguntas a las personas que hasta ahora están emocionadas con sus gallinas. Vamos a hablar de las tormentas eléctricas y específicamente de los truenos en esas tormentas y cómo según algunas creencias populares esos truenos se influyen en el proceso de incubación de nuestras gallinas felices. ¿Me acompañan? Bien amigos, como les comentaba al inicio esta es una pregunta muy frecuente a la hora de querer sacar pollitos. Concretamente preguntan que si en tiempos de tormentas eléctricas los huevos que tenemos incubando se pueden ver afectados los embriones de la camada. ¿Cómo realmente influyen las tormentas y las bajas presiones y qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre este tema es que dependerá de la zona en la que estemos y precisamente por ello se habla de muchas cosas, de muchas supersticiones, de muchas creencias en torno a la incubación natural de nuestras gallinas felices durante las tormentas eléctricas, por eso todo lo que vamos a hablar acá en este video será siempre basándonos en nuestra propia experiencia y obviamente respetando por supuesto las creencias de los demás. Para entendernos mejor expliquemos qué es eso de que los huevos se entruenen. Algunas personas creen que con el ruido del trueno o con la vibración que éste realiza al llegar al nido puede estropear los huevos y dañar la camada. Dentro de las creencias populares para evitar esto en el momento que se acerca una tormenta Algunas personas dibujan directamente en el huevo una cruz, algunas ponían una cruz metálica debajo del nido otras como yo ponemos carbón vegetal en medio de los huevos o un par de botellas al borde del nido Ojalá pudiera decirte que entiendo qué es lo que pasa o que tengo la explicación científica para este fenómeno de la naturaleza No es así, pero muchas personas lo han hecho por tradición En lo personal lo aprendí de mi mamá y ella de mi abuela Nunca he echado una camada sin los carbones para poder decir con seguridad si esto realmente influye Hablar sobre este tema es como hablar por ejemplo sobre sembrar con los cambios de luna Muchos dirán que no es cierto, pero la luna influye mucho en los cultivos Como también en si uno quiere sacar más pollitos que pollitas en una camada Si les parece les haré un video donde les contaré de los cambios de la luna Déjenmelo en los comentarios Ahora, sobre este tema que estamos tratando, el no éxito en el nacimiento de pollitos en las camadas Puede deberse a otros factores externos que posiblemente no hayamos contemplado Y no necesariamente por culpa de las tormentas eléctricas Como les dije, hablaré con base en mi experiencia Todo en la naturaleza es de observación Una de las posibles causas es el clima Temporadas de mucho calor o mucho frío en el momento de echar la gallina Las gallinas tienen cronológicamente un tiempo en el que saben cuándo están empollando Cuánto tiempo se pueden tardar al salir a comer, a beber y a darse sus baños con tierra Antes de regresar al nido Algunas gallinas son muy comprometidas con su labor de incubación y pocos salen del nido Hemos observado que cuando esto pasa, la tasa de nacimientos es mayor que por ejemplo Una gallina que sale muy seguido y se toma su tiempo en su paseo Y si a eso le sumamos que sea una gallina distraída y por error se echa en un nido que no es el de ella Esos huevos pierden su calor y en este caso si hemos visto que el éxito en que todos nazcan es muy poco favorable Esto en temporadas de mucho frío e invierno Otra causa es la alimentación de la gallina Es decir, esos huevos que seleccionamos para echar deben venir de gallinas con muy buena nutrición Nos hemos dado cuenta que cuando traemos huevos de afuera, esos huevos son los que casi no nacen Y al indagar un poco más sobre su procedencia, vemos que hay fallas en la alimentación que le suministran a sus gallinas En este caso creemos que por ahí va la cosa Los huevos que nosotros seleccionamos de nuestras propias gallinas, su tasa de fertilidad es muy buena La diferencia radica, creemos nosotros, en que preparamos nuestro propio concentrado para ellas Y en él suministramos una dieta balanceada con las proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que ellas requieren El otro factor que puede llegar a influir es definitivamente el padrote El gallo que tenemos debe ser un gallo joven Un gallo ya muy viejito no cumple igual que un gallo joven La conclusión final a la que podemos llegar de si es un mito o realidad Que los rayos afecten mis huevos Como les digo, no tengo el soporte científico para afirmar que sea un mito Pero tampoco que sea realidad Esto es como las brujas No hay que creer en ellas Pero, por otro lado, creo que debemos poner más atención a los otros puntos que les he mencionado Y si a ustedes les ha pasado, evalúen si pudo haber sido por una de estas causas De todas formas, no está de más colocar los carbones Y me escriben en los comentarios que los estaré leyendo Por ahora, llegamos hasta acá en este video No sin antes agradecer su atención e invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho También seguirme en mis otras redes Y les dejo el enlace al próximo video Nos vemos pronto Chao